Las expectativas para Escoagro son enormes desde ICBC. El sector viene de un año durísimo, con la sequía más grande de los últimos años, y está para financiar todo lo que el productor quiere invertir. Hay mucho interés ahora por créditos de campaña y sobre todo para lo que es inversiones. Desde el banco ofrecemos leasing y préstamo prendario para financiamiento de maquinaria y camionetas. Y también, como novedad para este año, el productor está más hábido por tomar financiamiento en dólares y las condiciones son muy favorables. ICBC desembarcó en la Argentina hace más de 10 años y siempre mostró un compromiso muy fuerte con el sector agroindustrial. Somos sponsors internacionales de la muestra. Eso significa que va a estar viniendo un grupo de empresarios chinos, como todos otros años, junto con funcionarios del banco, y vamos a tener reuniones con empresarios argentinos para conectar ambos mercados. China es el segundo socio comercial de la Argentina y el único banco chino en Argentina es el ICBC. Los chinos han venido en comitiva varias veces a otras expo agro. ¿Qué están viendo de la agroindustria argentina? Ellos se dan cuenta que China demanda alimentos y Argentina el motor del país es el agro, por lo cual vienen a apostar al sector y tienen interés en financiarlo. Nos esperamos en nuestro stand, nos encontramos con nuestros clientes, con cualquiera que se quiera acercar al stand, los vendedores de maquinaria agrícola y todo el sector campo que viene acá. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.